¡Suscríbete al canal! Y a distancia era el principal argumento y así consigue anotar Néstor Ayala, el paraguayo, rematando y vulnerando al meta máximo, Vanguera, nadie le retarda la acción, librecito para pegarle con diestra, infla las mallas del arco torero por primera oportunidad esta noche en el Estadio Monumental. Y se pone cuesta arriba, complicado, un Deportivo Cuenca que había hecho poco, lo que lo decíamos hace breves instantes, este Deportivo Cuenca especula en base a lo que hace Barcelona. Si Barcelona retrocede, ellos adelantan las líneas con precaución, con cautela. Y bueno, por supuesto para Borguelo, mérito total para Iván Borguelo, atención, estamos observando como se libra el Deportivo Cuenca en segunda oportunidad. ¡Atención! ¡Es Néstor Ayala! ¡Gol! ¡Murlajo! Y el paraguayo haciendo su noche y oscureciendo la del equipo del Barcelona en el Estadio Monumental, consigue la segunda que la revisamos inmediatamente, el pase profundo es de Omar Guerra, anticipa a todo el mundo y alcanza a tocarla primero con la cabeza, define con su pierna predilecta, otro derechazo por parte de Néstor Ayala, ya las cosas están dos arriba a favor de los colaboradores. Gracias por ver el video.